Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Aquí Megaman Bueno, les traigo una partida aquí con el Nico Que es el escarabajo este Estamos jugando aquí juntos, en grupo Y bueno, pues ahí pueden escribirme Su número De battle.net para poderlos agregar Vamos a ver ellos contra quién vamos Hyna, Kael'tas, Arthas, Illidian y Bala ¿Ok? Bueno, vamos a hacer Vamos ahorita con la Will Pull Bueno, anti-tanque no gente Porque Kael'tas No tienen tanques No tienen tanques, vamos con la Will Combo gente ¿Ok? Vamos con la Will Combo, absorción aquí Adiós Bueno, sí Combo, vamos a, con la Will Combo de Con la Will Combo Vamos a maximizar la Q y el salto ¿Ok? Uy, que me mata esta Aquí en esta partida Es importante farmear Porque nos dan aquí los Rubis Que yo les llamo las almendras Nos dan las almendras Aquí a full Sí se muere Que te meto Que te meto Que te meto Que te meto Que les meto ahí con todo gente Les meto y más Vámonos, vámonos aquí Vámonos, vámonos Bien ¿Me ayudan? ¿Por favor? Por aquí Bueno, casi los matamos a todos Y nos van ganando por poquito Creo que ellos nos mataron más a nosotros Que nosotros a ellos Bueno, yo como ven ahí estuve full A fondo Hasta el último momento El último suspiro casi creo Vamos a agarrar estas cosas Para entregarlas de una vez Vamos a entregarlas Buena Muy buena ahí gente Vamos a matar a este ¿Cómo bloquear, no? Bueno, tienen a este tanque Pero en realidad Ponerme una build para Para matar a uno solamente Pues como que no, ¿verdad? Nivel 4, posición 3 Ok Ahí pueden leer la descripción Pueden poner pausa Uy, vamos a agarrar esto Ahí está Bien No sé que Will Este haciendo de ella El miedo te traiciona Ahí viene este de acá Está bien Está bien Creo que nos mataron Por aquí Estamos Uy, qué buena ahí gente Qué buena ahí Quiero que me quite un poquito De vida ahí Para ir a la fuente Y la fuente Aprovecharla al máximo Uy, vámonos Que nos mete aquí Ahora sí vamos a la fuente Y la aprovechamos al máximo Pero ya tradiamos con ella Ok Casi llena ahí la vida Qué es lo que busco Vamos pa' allá Gente Esto es trabajo en equipo ¿Vieron? Apunto ahí Y todos Miren 4 En menos de 2 segundos Ya estábamos ahí Esto es trabajo en equipo ¿Qué? ¿Por él o qué? Vamos Bueno Ahí le falló No pasa nada Y que te metemos Que te metemos Que te metemos ahí Uy, ayúdame Gente, ayúdame Ayúdame Ya, me metieron Aquí faltó este que se metiera Y este también Ok Ahí faltó Ahí faltó trabajo en equipo Morte Morte ¿Qué ven todo? No había ningún problema ahí Ok Déjenme poner aquí a la build al ladito Que la tengo anotada Para ya ahora sí no equivocarme Nivel 7 posición 3 Flecha de repetición Ok gente Bien Bien, vamos para allá Vamos para allá Hay que tener cuidado Tienen 36 nosotros 46 ellos Pero este tiene 10 Ah, si lo mata Mátalo Y casi Le falló ahí gente Le falló por un poquito Miren como le meto Que te vienes Y que te meto Que te vienes Y que te meto Que me mete Miren como me mete Lleguen Ok Curarnos Y vamos Aquí al jacuzzi Ya saben Adiós Bien Ya no matarás a nadie más A nadie Ok ¿Que me vas a congelar otra vez? No creo Bien Tenemos las arañas Full game Full game ¿Qué meto? Miren ¿Qué les meto? Vamos a agarrar esto Uy Me meten ahí a mí Vámonos Y adiós Ya llegaron mis amigos Adiós Doble Muy bien Puchamos Siguiente talento Es nivel 10 Posición 1 Ok Actividad Después de hacer Los combos con la Q Tiramos R Y ahí es donde Hacemos todo el daño Ok Ya están Nos vamos O no Uy Me mata Casi lo he matado El fuerte del enemigo Ha caído Vale Estro Para tener más espacio Aquí para correr Miren Adelante Que buen team La verdad A veces nos tocan De nuestro lado Y a veces de ellos Gente Así que Hay que aprovechar Adelante Los niños están listos Para volver a formarse Ay 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 No alcance Vamos a destruir esto Vamos aquí Se lo marco Vamos a entregar Ahora si Todo lo que Hemos Todas las almendritas Bien Y avance Gente 46-22 Acuérdense Que nosotros Les llevamos Uno de ventaja Miren Lo que hace Pushar Y tomar Las almendritas Bien Creo que ellos Tienen 10 Esta tiene 16 Ok Siguiente talento Nivel 13 Posición Ay perdón Aquí es que Me confundo Nivel 13 Posición 1 Asesino Asesino de gigantes Ok Adiós Adiós Ok Yo también tengo Adelante Yo también tengo Yo también tengo Bien 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 Vamos Lo que ocupo aquí Es curarme Así que uso eso Adiós Adiós Muy bien Creo que debemos ir Por el jefe Todavía no sale Creo O si no se Tendré que chocar O este por ejemplo Vamos a ver si ya salió Por aquí No se a que minuto sale A ver No Todavía no sale El gente Todavía no sale Vamos para allá No está ahí todavía Miren Miren Vamos para allá Vamos para acá ¿Quién está? Hay que ayudarlo Hay que ir a base gente porque nos van a matar aquí Siguiente talento, salto consecutivo Reiniciamos dos veces la Q Con la que nos curamos Hay que entregar, bueno, tenemos las aranjas ahí Me alcanzó a cargar, ya le iba a tirar la Q Me curaba y me salvaba Me alcanzó ahí a pegar Daño a héroes Nos va ganando Sagara Miren, 25 mil 21 Nosotros somos los segundos Y aparte daño de asedio es el que más ha hecho Más experiencia Va muy bien Él sí que sabe usarlo 14 y 17 Tres niveles ahí Bastante ventaja Y bueno, como ven esta build que les acabo de comentar Que es Bala combo Funciona bastante bien Bastante, bastante bien Vamos a ver Vamos por acá Lo que noto de ellos es que es un plan tan muy disperso Aquí hay dos Se los carga el solo Nadie Con mi ayuda ya Sin problema Yo lo habría hecho mejor Vamos a agarrar el jefe Vamos con este campamento Vamos para allá ¿Por qué no? Bueno, primero aquí lo voy a ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres matarlo? No creo No creo No creo No creo No creo No creo Excelente Uy, entre él y yo No creo Que podamos Vamos a ver ¿Qué hacemos? Yo pensé que tu tornado Siga daño Pero no Nada más te mueve Vamos a matar a esta Quien se viene conmigo Por aquí Enemigo asesino Pobrecito Pobrecito Bien Vamos a pushar aquí Una rachita ahí de asesinar Matamos a este Y vamos acá A Bodo Con la racita Y el nico A ver cómo va el nico Algo Todo bien Por ese tanque Tanque sí Siente talento Venganza gente Posición 1 Nivel 20 X-1 Nico Dominado Están otros Dominados gente Nominados Dominados Adiós Buena Muy buena gente Muy buena partida Y bueno Ahora sí No sé Qué habrá pasado Pero La build ya funcionó Porque bueno Obviamente Si con un talento Que no pongamos bien No es lo mismo Obviamente no es lo mismo Otra Aquí andamos con el nico Nivel 27 Estoy preparada Vamos Vamos a darle gente Otra Ya quiero tener El nivel 10 Gente Para sacar esta Ya me aburrí De esta Esta está muy guay Está muy guapa También Bien Y se ve más pechugón Aparte Bien Tengo 5000 de oro No sé No sé A quién Comprar No Ese no No le tengo No le tengo B La verdad Bien Buscando partida Gente Como unos putas Pras Como Dios Manda Ok Y bueno Ahí me están comentando Que no tenía habilidad Y que debía mejorar Mucho Pues bueno Ahí vamos mejorando Gente Ahí vamos mejorando El chiste El chiste es pasarla bien Y ir mejorando Como ustedes dicen Poco a poco Pero creo que me está yendo Bastante bien Si tengo a alguien en equipo Eso tiene mucho que ver Eso tiene mucho que ver Gente Ok No sé por qué De repente salen Me sale ahí eso Uy miren Que pasará Si abre esto Yo creo saca El tumor ¿Verdad? Aquí miren No hombre Pues está bien Ahí los vamos Obteniendo Ok No tenemos a nadie Más que el de la izquierda Que trae las dos guadañas ahí Pero Ay perdón gente Pero no tenemos tanque Eso Importa mucho No tenemos front line Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Y que equipo tenemos Estamos aquí Al jardín del terra Gente Plantas contra zombies ¿O qué? ¿Quién quiere Que Levante Ahí me dejan sus comentarios Si quieren que hagan Unos videos de Minecraft A ver A ver A ver que les parece Me estoy Me estoy tentando Gente No sé La verdad Nunca lo he jugado No sé Será que veo a mi sobrino O así Jugándolo Y no me llama mucho La atención Pero Igual y entretiene No sé Igual y te cagas De risa No sé Y bueno Otra partidita más Aquí con el Mico El NNZ Vamos a ver Tienen a Tirael Nova Que es daño Ceratul Daño Daño Bueno Ya me cansé ahorita De la build De este La de combo Gente Ya me cansé Voy a hacer la build Antitanque O full daño ¿Verdad? Esa viene siendo La build De full daño Vamos a hacerla Porque la verdad Estoy cansadillo De la de Combo Es muy entretenida Pero bueno Ok Bala A ver Déjenme Agarrar el papelito Aquí Los tengo en Post-its Nivel 1 Posición 4 Rencor Ok Bien Que te violan Que te violan Gente Que te violan Adiós Tomada para escuela Adiós Tomada para escuela Yo lo abría Eso Mejor Adelante Muy buena Ahí va Vaiteó El tipo ¿Verdad vaiteó? Muy buena Muy buena Somos full asesinos Gente Y tenemos mucho daño Ok Aunque bueno Aquí no se nota Mucho la diferencia Somos Por aquí Nivel 1 Nivel 2 Ya Bien Vámonos A ver Que está Tira él Vamos para allá Que no nos vea Venir Y lo matamos Será un placer Ya se fue Oh ya vino para acá Aquí estás amigo Hola ¿Cómo estás? Hola amigo ¿Qué te meto? Matadlos a todos Recuperad mis semillas Hay que recuperar Las semillas De esta tipa Digo De esta tipa De esta planta A curarnos Aquí un poquito Con la Q Ah no Perdón Esta no nos curamos Con la Q Me estaba confundiendo Con la otra Voy hacia allá Vámonos Bueno no tenemos Mana aquí Uy Que se la violaron Ahí Bueno No podemos hacer Mucho ahí Deberían de irse La verdad Esa es la La mera neta Cuerneta Deberían irse No quedarse Porque teníamos Desventaja numérica Ya no nos faltan Los bichos grandes Acá Que te meto Que te meto No te confíes Vamos a base Ok En nivel 4 Posición 2 Malticora Ok Cada tercer daño Hacemos daño Ahí a full 37 contra 23 Vamos ganando En semillas Eso está bien Bien Pero ya nos Como nos mataron Mucho Nos ganaron en nivel Ok Eso hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Alguien Uy No me seguiste Amiga No me seguiste Ahí No me seguiste No me seguiste Voy por ti Esto va a matar A Pajan Vamos a dos Vamos a dos O mejor no O mejor si O mejor no O mejor si Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Bueno Se lo cargaron No tiene mucho daño Pero también es muy frágil La verdad Nos curamos Aquí en el En el jacuzzi Una táctica inteligente Eh Que te meto Que te meto Que te meta Ay Que me quitaste Allí El Diloide Para que me pegas Mi caza Prosigue Eh Que te quedaste Solito Te quedaste Solito Eh Que quieres Tú aquí Vete Que te vayas Vamos a agarrar Esto Eh Que te metemos Ahí Que te metemos Que te pasa Que te metemos Siguiente talento Nivel 7 Posición 4 Ok Que son Ataques Abrazadores Críticos Por 5 segundos A full Bien Que me tienes Miedo Que me tienes Miedo Me tiene Miedo Gente Me tiene Miedo No nos queda Mana Lo que no me gusta Pero Como somos Full daño Aún podemos Hacer ahí Los terrores Volverán Vamos para acá Peritiquines Aquí los peritiquines Nos quitan maná Por cierto Quisamos tener maná Y vamos a base Ya no tenemos nada De maná 8-7 Nos van ganando Por un nivel No sé Mucho eso 2 Ok 1-2-3-4 5-5 Bueno Creí que íbamos ganando Vamos para allá Me meten ahí Vámonos 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 Me metieron ahí Y este está Farmeando Farmeando Bueno Aquí fácil Estos dos se los avientan Matarán a otro de nosotros A otro La valla Ahí se los violó Vamos juntos Y luego en la batalla Se separan Gente Uno se va Contra uno Y otro Ataca a otro Y bueno Este estaba ahí Farmeando Ya nos sacan Dos niveles Por las muertes Voy por aquí Ah que bien Este hombre Vamos a curarnos En la fuente En el jacuzo Sugiero capturar Este campamento De mercenarios Vamos a esperarnos Aquí tantito Uy Dios Como aguanta eso Como aguanta Como aguanta Como aguanta Se lo cargo ahí Vámonos Como aguanta Ese tira Siguiente talento Siguiente talento Siguiente talento Nivel 10 Lluvia de venganza Ok Posición 2 Ok Ok Este Si ahí está el detalle Gente No tenemos una front line Por aquí Y ellos tienen Al ángel Este Atira él Que aguanta Demasiado Si Aguanta demasiado Aquí se tiende ayuda Y no viene Esperamos tantito Para asegurarla Fantajos Despiertan Vanales Dichas semillas No es posible Que cierre Sentís Como crece El terror Voy por aquí Me pegan ahí Vamos Me escuñaron A full Es hora De la cosecha El tanque Debo ponerse aquí Y Con el Convertirse Para estar pegando En esta área Vamos a ver Como va el score Sargento Martillo 3-6 Ahí está Ahí está El claro ejemplo 4-3 Vamos nosotros Somos los que nos Hemos hecho más daño Hasta el momento Bueno De nuestro equipo Vamos por allá Vamos por allá Vamos para allá A ver Quien me acompaña aquí Para matar a Bala Que no te nos pasa Ahí No te nos va a matar Yo también te pego Yo también te pego Vuestro terror Mi vástago Ha caído Vuestro fuerte Ha caído Uy yo no tengo ahí Con que curarme Vamos a ver si lo alcanzamos No, ya no El terror de vuestro enemigo Tratamos esto Nivel 13 Posición 3 Templo con disciplina Ok Uy ya se los cargaron No hacemos nada aquí No hacemos nada Y no podemos escapar Ni aunque los escondieran Son tus enemigos Como no tenemos Frontline Tenemos Pues habilidades Y todo esto ¿Verdad? Aquí lo mejor es Atacar y correr Atacar y correr Porque si nos quedamos En una misma área Pues nos violan gente Ellos tienen Frontline Nosotros no Así de fácil Así de sencillo Y vamos para allá Con el team Y a matar esto Bien Creo que van a venir Por nosotros Así que A mí tenés cuidado Sí Era lo Lo más obvio ¿Verdad? Era lo más obvio Ahí Estaban Preparándose Para atacar Y lo lograron Yo por eso Me estaba alejando Por si venían Pues me iba Pero bueno Ahí los compañeros Estaban muy pegados Al bicho Y a los arbustos Tal vez debí de irme A ver si ellos siguen Pero bueno Vamos por allá A matar esto Es el sustain Que les digo Porque no le da ya 30% De De daño Sí Entiendo Eh Se lo hizo esta Mátenla No la mataron Sí Masacradlos Alguien me estaba metiendo Creo que era Nova Y bueno Miren Fíjense Los tres Tenían poca vida No había focus Gente Gente no había focus Cuando no hay focus No hay kills Así de fácil Un héroe se ha rendido Al terror Un héroe vuelve A la batalla We attack Each one Instead of One by one ¿Sí? Atacamos a todos En lugar de atacarlos Uno por uno La venganza es mía Y ahí es el detalle Gente Que este juego Es mucho de De focus Y de trabajar en equipo Si cada quien Ataca al que le Plasca Así de simple Este pues Es lo que sucede Y aparte Por no haber Una front line ¿Verdad? No hay front line También ahí está complicado El asunto Por ejemplo Aquí yo no entraría Vuestro enemigo Ha engendrado Un terror Ya se fue ahí Un compañero 5-4-4 Me quedo aquí esperando Uy hay que ir aquí A defender Les metimos ahí duro En el piso Nivel 16 Posición 2 Ok Salto consecutivo Para estar Quitteando Eh Huyendo O atacando Y pues ¿Qué pasó ahí? Creo que sí era ahí Bueno ¿Y vamos por ahí o qué? Me estaban esperando Y aquí los compañeros Se fueron a farmear En lugar de apoyarme Pero bueno A veces así es Así de gente ¿Verdad? No pasa nada No pasen No pasen Neta Eh Sagara 5-6 4-10 Gente Nosotros vamos 6-6 4-10 Gente Miren Ahí está Ahí está el detallito ¿Verdad? Los pequeños detalles Hacen la diferencia Así es Pero bueno Vamos a divertirnos Y seguir Lo importante es que Me gustaría llevar a bala A competitivo Todavía no tengo el nivel 30 Pero bueno Por allá vamos Es la idea ¿No? Miren Por estar solicio Me metieron Que me lo cargué ¿No? Bueno Ahí me arriesgué Para cargármelo Pero no No me lo cargué 7-5 6-7 Pero pues aquí no tenemos Frontline Si este fuera un tanque Creo que hubiera sido Una diferencia Pero bueno También es difícil Uno se mete así Nada más Está chido el tanque Voy a comprar gente Me gusta ahí atacar De lejito Sin que me Que me peguen Creo que ya tengo El delay Por eso Checamos Bien Vamos para allá Finalmente bala No hay que confiarnos Y nosotras también Ahí está Ay dios Como pega No va ¿Verdad? Que asco Que asco De personaje 35-2 Gente Que asco La verdad Sin Frontline Pues me pegan A mi directo Gente Más que nada Un tanque Miren como nos están Dando la paliza Ya Ya nomás es que ellos Quieran terminarla La verdad Otra muerte Que, que, que ¿Te mato o no? Que cobarde Que cobarde Que, que me mata Triple Dios Cuarto pega eso Que asco No gente Mejor me voy a esperar Y voy a comprar Anova Bien Pues ya ganen O no Ya ganen O no Como están mate Y mate Creo que no quieren terminar Partida 107 y 31 Mira Aquí el Nico Dándole con todo Oh Dios Cuánto daño ahí Con los Bainlings 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 Oh Eh, no te vayas Y solo Mijo Te matan Te matan Te matan Y te matas Se acabó La espera Bien Vamos Otra ya Y nada gente Que remontamos Nada No creo La verdad Elige un Ok Nivel 20 Posición 1 Ok Ah, perdón No Achis 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 21 Aquí 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 está ya Perdón 23 Gente Preciden Esto Ahora nada Me detendrá Rápido Miren como se lo cargan Carne Carne de cañón Carne de cañón Carne de cañón Ahí Vuestro enemigo Vuestro enemigo Entra Uncedo Ay Venganza Carano Revolución Sin Piedad Venganza Le quita bastante al Nexo Un latigazo ahí en time Espera Así es, así es No siempre se gana GG Muy bien Bueno, aquí les dejo esta partidita Más gente Pues hay que aprender de los errores ¿No? ¿Qué sucedió mal? Aquí bueno, lo mejor es tener un equipo Un equipo bien formado En el que sea estable, ¿verdad? Porque no tenemos aquí No tuvimos front line, nada Ahí hay el detalle Bueno, si les gustó Suscríbanse, no olviden compartir el video Si les gusta, y nos vemos a la próxima Gracias, señor Gracias, señor